Muy bien, ¿quieres? Sé que quieres jugar a un jueguecito muy especial conmigo. Yo tengo muchas ganas de follar contigo. Estoy súper cachonda, por favor, estoy muy muy cachonda. Quiero la sorpresa. De verdad, lo siento mucho. He sido muy idiota, no quería confundirte, pero es que... No tenía las cosas claras, no supe valorarte. Joder, que bueno estás. Lo siento, de verdad. Si quieres follamos, aunque no haya nada más, para hacerte lo bien que te portaste conmigo y lo mal que yo lo hice. Aunque sea esta vez, por favor. Estoy muy caliente. Olvidemos del pasado, solo esta vez. Y si quieres no nos vemos más. Entiendo que estés así, pero... Vamos, seguro que no encuentras ninguna chica como yo. Nadie querrá estar contigo. Además, no tienes suerte con las mujeres, lo dijiste. Y ahora que puedes tener la oportunidad conmigo, no quieres. ¿Qué te crees? ¿Que vas a encontrar una chica que te escuche y te quiera solo para charlar? No existen chicas así. Además, no te gusta salir de fiesta, no te gusta beber, coño. Que te hagas unas cubatas, si quieres también, María. No quiero decir que tengas que meterte rayas ni nada de eso. Prefieres estar solo leyendo esas porquerías. Mitología griega. ¿Qué mierda es esa de la arquimia? ¿Te crees malgo o algo? Deja de ser un bicho raro y vente de fiesta conmigo. Bailamos y follamos toda la noche. No me puedo creer que me estés rechazando. Si parece es mejor ponerte a rapear, pues rapea. Todos los chicos hacen cosas corrientes, pero tú no. Da igual, solo quiero tener sexo contigo. Me importa una mierda lo que hagas con tu vida. Pero ya te digo que si no me dices nada, me iré a la fiesta de una amiga. Seguro que otra persona querrá conmigo. Si dejases tu rocullo de lado, podrías venirte. Le doy esa canción que estás haciendo y vente. O sigue soñando ser el miren. Bueno, yo ya te he avisado. Si no haces nada, iré a la fiesta igualmente. Por favor, güive. Conorro, con lo bien que lo vamos a pasar. Vente. Una habitación para nosotros solos. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es la casa de mi amiga? Es enorme. Nadie nos molestará. Pasaremos un buen momento. Venga, ven, no seas tonto. Si quieres para realizarte, parece que si no, no estás a gusto o algo, ponte a cantar ese tema que estabas haciendo. A lo mejor le gustan mis amigas. ¿Cómo se llamaba? ¿Ves a mi culo granadino o algo así? No me acuerdo de qué iba, pero... Venga, cipolla. Vente que lo vamos a pasar bien.